Brinca horas y empápate, pero en traje de baño, en el rollo parque ecuático, oferta de temporadas de lluvias, 280 días de sol al año. Solo en el rollo parque ecuático. Llegaron los aliens, pedaleale con aliens, lígalas con aliens, perrítimos. Dante, reviéntate con aliens. Aliens Junta y Canadá, ponte tus aliens y mete la pata fuera de este mundo.